Bueno, muy bien, vamos a hablar de lo que decía allí el diario Clarín en su título principal y es esta pelea entre la República Argentina y un fondo buitre por la expropiación de YPF en el año 2012. ¿Te acordás el anuncio que hizo la expresidenta de la nación, Cristina Kirchner, en aquella época que fue celebrada por muchos argentinos y argentinas? La Corte de Estados Unidos pidió la opinión a la Casa Blanca por la estatización de la compañía petrolera argentina Bueno, el juicio que lleva adelante el fondo buitre Burford Capital por la estatización de la petrolera podría costarle a la Argentina unos 3.000 millones de dólares. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió solicitar la opinión al gobierno de ese país en el marco de una demanda abierta por un fondo buitre contra la expropiación de YPF que puede costarle a la Argentina esa cifra multimillonaria. El lunes el máximo tribunal de justicia norteamericano dispuso consultar al General Solicitor de ese país que es el jefe de los abogados de Estado por ese juicio que ya tiene dos fallos adversos para la República Argentina. La Corte debe decidir si la demanda entablada por el fondo buitre Burford Capital por la estatización de la petrolera argentina, hecho ocurrido en 2012 debe continuar en tribunales de Estados Unidos o en Buenos Aires. La demanda comenzó con ex accionistas minoritarios de YPF luego de que el Estado argentino le pagara la española Repsol que controlaba a la petrolera argentina 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la renacionalización de la compañía. La demanda comenzó con estos accionistas minoritarios más tarde Burford compró los derechos para hacer el juicio de algunos de esos accionistas. Los abogados del fondo norteamericano argumentan que durante el gobierno de Cristina Kirchner la Argentina rompió el contrato de concesión de YPF, está muy bien, al expropiar el 51% de esa compañía y no haber formulado una oferta a los socios minoritarios. Para los letrados se trata de una cuestión de derecho comercial que debe ser juzgada en los Estados Unidos donde se emitieron las acciones de la petrolera. La intención del gobierno argentino es que la demanda o que la empresa demandante se presente ante los tribunales argentinos por entender que la reestatización de YPF fue una decisión soberana. Bueno, bien, el gobierno ahí reclamando y diciendo no, che, vengan acá porque fue una decisión de soberanía. Tan, tan, los locos no se pueden hacer. Bueno, pero sobre esa posibilidad no existe un buen precedente. La Argentina tuvo ya dos fallos negativos en los últimos años. Uno en primera instancia de la jueza federal de Manhattan, Loretta Preska y otro, la segunda instancia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hay que seguir insistiendo con que YPF es argentina y si querés el juicio, papu, venía acá. ¿Cómo se llamaba el juez este que estaba todo así jorobadito? ¿Te acordás? ¿Te acordás de Griesa? ¿Se murió Griesa? No. Estaba grande ya hace unos cuantos años. No sé. Bueno, vengan acá muchachos. Los esperamos.